Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Luigi's Mansion Vamos a continuar definitivamente atrapando fantasmas que pasan en la parte inferior de la pantalla Eso no es normal, es un error gráfico ¿A dónde quieres ir Luigi? A la mansión, seguramente Podría practicar otra vez, no serviría de nada, no funcionaría Dije la otra vez que iba a cambiar de mando, es mentira, sigo con el mismo mando Solamente para que cuando no capture bien a los fantasmas le pueda echar la culpa al mando Y tendremos que hacer, el live stream tendrá que ser bastante rápido Estamos hoy, estamos ahora mismo haciendo, capturando fantasmas Justo antes de que empiece Eurovisión Está a punto de empezar Eurovisión, todo el mundo evidentemente tiene que ver Eurovisión A todo el mundo le entusiasme Eurovisión, verdad que sí Luigi Y a ver, una cosa que me dijeron, por cierto, que tal vez tenía que haber hecho antes Se puede, por lo visto esta movida de aquí No, no me controles, no los comprendo Por esto se puede hacer fotos a los espejos Y te puedes transportar, que esto no lo sabía Es nuevo para mí Hacia, supongo que podrás activar viajes rápidos o algo así Así que ya sabes Luigi, muy bien Buen trabajo bautizando el espejo, supongo A ver, la otra vez Despertamos a los fantasmas A los bus Que hay fantasmas, pero no eran bus Lo cual es extraño, siendo un juego de Nintendo y esas cosas Y no sé Ah, mira, tengo los cuadros aquí Ah, es verdad, capturé a la pareja esta No recordaba a la pareja Liberamos a los fantasmas Y entonces le hemos liado parda, básicamente Todo es culpa nuestra Pero podemos bailar Aún así Además mirándonos en el espejo Que es fantástico Y ya digo, Luigi está súper entusiasmado Porque ha empezado Eurovisión No se lo puede perder Eurovisión Y tiene que votar a Italia Porque evidentemente es italiano Y además probablemente participar en Eurovisión Y tenemos que darnos prisa Aparte Hemos liberado a los fantasmas Y ahora habrá que capturarlos, supongo Digo yo Y se supone que hay uno por cada habitación O sea que tendremos que revisitar habitaciones viejas Y tendré que mirar el mapa de vez en cuando No sabré orientarme de todas formas El segundo piso no hemos visitado todavía nunca El sótano este Bueno, no, la planta baja es donde Podríamos entrar por abajo La planta baja ¿Tenemos nuevas puertas abiertas en la planta baja? No Aunque porque están en azul esas dos de ahí Porque hay unas cuantas habitaciones en azul Y otras en amarillo ¿Las amarillas quiere decir que está completo Y las azules que nos falta algo? Tal vez Como idea Los espejos solo te llevan al centro Pero bueno, es un viaje rápido Quiero decir, cuando encuentres espejos En otras partes Podré viajar A la planta baja otra vez No sé, ya que he subido aquí arriba Voy a ver si hay algo en la primera planta Pero a lo mejor hemos venido para nada Hemos venido para nada Fantas... Bueno, para nada Siempre podemos llamar Buen trabajo Siempre podemos activar el botón de Jason Y quitar Todas las Momentos Au, au, au Au, no Sí que hay Tranquilidad No sabía que podían hacer eso Sí que hay fantasmas aquí Pero pensaba que se apagarían las luces Uy O sea que sí que tenemos que Abusar de todo Otra vez Lo cual es fantástico Incluso de los cuadros tal vez Se supone que los buses están escondidos en sitios Y tengo que activarlos No sé si Abusando de ellos O también me sirve ¡Ah! A mí lléame bambú por favor No sé de qué estás Ah, tendré que... No te puedo deslumbrar ¡Adiós! Bueno, eso ha sido... Y se van moviendo los fantasmas de sitio Lo cual es bueno Y hay que perseguirles Vale, esta vez intentaré apuntarte Perdona Bambú ¡Ah! Pensaba que habría que... Ha sido fácil 1 de 50 Ah, ya has cazado tu primer bú Llevo detrás de ellos Lo que está claro Es que a los bú no les gusta nada la luz Si se ven encerradas una sala iluminada ¿Cómo pueden? Se esconderán dentro O debajo de los muebles Por eso creo yo que si enciendes todas las luces de la mansión Podemos encontraros en un periquete ¿Qué dices, jovenzuelo? Vamos a registrar ese bú Y los datos que tengas ¿Cómo? ¿Cómo? Eh... Sí No veo por qué no guardar la partida Fabuloso Ten cuidado, Luigi O sea que tenemos que abusar de todos los muebles Cosa que ya hacemos por nuestra cuenta de todas formas Pero ahora con más razón Vaya, la primera Soy Abustín Me abu... Oh, wow Van a contar chistes malos Oye Perdona Que te tengo que capturar me parece Lo que pasa es que estos bú se pueden escapar Aunque son relativamente fáciles de capturar aparentemente Así que nos toca cazar a todos y cada uno de los fantamas Cada vez Cada vez va a venir el tío este a decirnos Nos vas a dar la brasa todo el rato, ¿verdad? Me dejas pasmado, Luigi Madre mía Dos Dos Eh, ya Muchís Luigi es una máquina Vamos a registrar ese bú Y los datos que tengas Eh... Pues estoy por no guardar todas las veces Menos mal que guarda rápido Pero vale Oye, mira Fantástico Vamos a recorrernos todo lo que habíamos hecho ya antes Y... Y capturar bus Tal vez El sombrero Tiene que estar en el sombrero de copa O tal vez no Una oportunidad perdida Ah, pero... Ah, uh, eso ¿Qué es eso? Este bus es un poco falso Pero lo voy a chupar A ver qué pasa ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que sea una trampa Es una trampa totalmente Uh Fabuloso Estoy entusiasmado No sé qué ha sido eso Pero vale Uh, uh Corazón Me hacen falta Empiezo a perder vida tontamente Y no me han recuperado la vida Por cargar la partida Cosa que pensaba que sí que harían En los trajes Está vestido de beetle El bú está vestido de beetle seguramente Esto no está haciendo nada Abusa de ellos a lo mejor No Vale En el espejo Puede estar No Ah, coño En el candelabro Siempre que hay un candelabro Tiene que ser la clave Oh, bueno Me da corazones ¿Dónde está el fantasma siquiera? Oye, corazón Vale, ya En las zapatillas En las botas ¿Dónde está? He explorado En la alfombra Creo que no me queda nada En la puerta Creo que he intentado Explorar todo Hay alguna que no he debido activar O algo Míralo Un poco de Gameboot Advance Madre mía El Product Placement Es ridículo Pensaba que en esta época No había Gameboot Advance Pero debe ser que sí Fabuloso Bien, 3 de 3 Oye, Luigi Otra vez yo Que se me ha olvidado decirte Que sí Que capturen bú Ya lo sabemos Ya sabemos que hay que capturar Vuestro batimento en popa Vamos a registrar ese bú Por algún motivo Tenemos que guardar la partida Cada bú que capturamos Y pienso hacerlo No se puede Hay que guardar absolutamente Todas las veces Hola Toad Eh Hay algún sitio Y o Menú Que me diga cuántos bú He capturado Y En qué habitaciones Los he capturado Porque no me parece Encontrar ningún indicador Que me diga En qué habitaciones He capturado los bú O sea que Que no voy a saber En qué habitaciones No tengo que volver A ver Estas 3 de arriba Están hechas Me faltan las del pasillo Ah, pues voy para allá Vamos a capturar bú Hoy nos toca capturar Fantasmas A montones Y ya está Hemos liberado el infierno Básicamente Y tenemos que decir No Tenemos que Capturarles a todos Otra vez Y Por aquí no Vale, por abajo Por abajo en el pasillo Así que Así que Así que básicamente eso Un momento Porque no quiero currar Lo de siempre Vale, esto es una puerta De verdad Fantástico A ver La sala de lectura Tiene que estar en el Tiene que haber Alguno escondido En el sombrero de copa Y cuando salga el fantasma Que sea Que tenga el sombrero de copa Puesto o algo Si no me va a defraudar Oh, más dinero Pensaba que ya había cogido Este dinero Pero gracias ¿Por qué no? Más es igual a bueno En la estantería En la butaca Ja Butaca Ah, no, no, no Eso es malo En el fuego Uh, en el barco No Están jugando al escondite Estamos jugando al escondite Con los fantasmas No No nos quedó claro el otro día Pero dije Nos vamos a esconder Y nos tienes que pillar Y nada Hacer trampas Y mirad Donde estamos escondidos En los libros Pueden estar Y no parece que esto Este funcionando ¿Pueden esconderse en el cofre? Como pregunta Estos libros no parecen Ah, vale Estaba apuntando al suelo ¿No? Que se oiga el fantasma Quiere decir que está cerca O algo El libro a lo mejor Es independiente de la mesa O algo así Tiene pinta Parece que los libros Son independientes de la mesa Asegurarme Por si acaso Que en la mesa Está hay muchas cosas Los cuadros Cuadros parecen ¿No? Guau Y mil cosas para Ah, coño La lámpara Oh, gracias Las lámparas Me suelen dar dinero Y eso es bueno Porque aquí Hay fantasmas No, a lo mejor En las habitaciones De fantasmas importantes No hay fantasmas No creo porque Se ha oído al Bu O sea Oírsele se le ha oído Bu Hola Que Que se ha terminado el juego ya Que has ganado Tío El barco lo he mirado antes No digas mi nombre Está Bu Madre mía Increíble ¿Por qué le estoy poniendo La misma voz que al viejo? No lo sé Seguramente sean familia Seguramente Eh, ¿a dónde te vas? Probablemente Lo que pasa es que son Los fantasmas de sus ancestros Que se han escapado Del infierno Porque es evidente Que son científicos No creen en Dios Tienen que ir al infierno Eh, nada más que Por ser malas personas Así que por ello Estamos encerrando A los fantasmas otra vez Porque se habían escapado Y venían a vengarse De De Del pequeño hombre Viejo joven este Con cabeza de cebolla Fesor Estaba pensando el nombre No me acordaba Pero bueno Estás en racha, Luis Y eres un fenómeno Siguen cerrando los bus estos Y mandalos al infierno Donde nunca debieron salir Vienen a pedirme dinero Y no puedo No puedo sostener A tanta familia Y mientras Seguiremos gritando Mario Por ahí por la vida La puerta está al final Del paseo del todo Eh, botón equivocado Ah, va a estar en las sábanas Tiene que estar en las sábanas Cualquier excusa Para meterse en las sábanas De la tía Esta fantasma Que había aquí antes ¿No? ¿La cama? Míralo 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 Soy el Guapo del tío En serio Los chistes son Estupendos Son Vamos Club de la comedia Aquí Llevamos cinco ya Llevamos una decida Aparte Ya está prácticamente Pasado el juego Me dejas pasmado Eres un máquina Creo que está Creo que está repitiendo Frases también El Fesor No le podrían haber puesto 50 frases Como 50 fantasmas Que hay Que tiene cada uno Ah Me está diciendo algo nuevo Ahora cuando lo digo Debes estar preocupado Por tu hermano Pero calma Todavía tienes tiempo No se te sulfure Chaval ¿Por qué no vas al aseo A echarte agua en la cara? Esto es nuevo Me está dando pistas De lo que tengo que hacer Para avanzar Me está viendo Que estoy perdiendo el tiempo Súper descaradamente Y me está diciendo Que vuelva al aseo Que estaba en la planta baja Ah Eventualmente Primero voy a entrar En la habitación Del chiquillo Creo que ir al fantasma Tiene que ver Con que estáis cerca Soy turbo Algo Creo que ha dicho Creo que ha dicho Que es Miguel Indurain O algo así Convertido en fantasma Y que no le podemos Atrapar nunca No, no, no corras No corras Que ya te vamos a escapar Una vez Fantástico La cara de fantasmas Está bien No me dan miedo Los fantasmas Evidentemente Y a quien vais a llamar Pues a Luigi A Luigi Para que cree Todo un complot De Los fantasmas Estos en realidad Ya digo Son subcontratados Nos estamos intentando Engañar al viejo Y es todo un plan Que tenemos Para echarle de la casa Y que nos dé la propiedad Para decir Es imposible Eliminar tantos fantasmas Después de un rato Darnos por vencido Y que tenga que desalojar La casa Y que nos dé las escrituras Básicamente Y conseguir la mansión A buen precio No me digas Que mis inventos No son geniales Vamos a registrar ese Y guardar la partida 100 millones de veces Hay que guardar la partida Todas y cada una de las veces Y creo que voy a ir En dirección general Al baño Pero intentaré Intentaré recorrerme En los pasillos No hay fantasmas ¿Verdad? Me parece que me dijeron Hola Toa Así que intentaré Ir al baño Pero pasando por todas Las habitaciones Que ya recorrí Para que así Cada vez que entramos En una habitación nueva Hagamos las dos cosas Encontrar al Boo Ah, los pitidos De la Game Boy Color ¿Son para encontrarlos antes? Son Me he fijado que había un color En la Game Boy Pero no sabía que era Voy a intentar recorrerme Más o menos todo Pero cazando fantasmas Así lo dejamos hecho O sea, aquí solamente Hay una habitación Donde tengo que entrar Pero es que si no Se me van a olvidar Y entonces Pues tampoco va a ser bueno Momento Pero tiene que ser En salas que esté La luz encendida ¿Eh? Algo me dice Que va a ser solamente En habitaciones Donde está la luz encendida O sea que estas habitaciones Que seguramente sean Las que están en azul En el mapa Será que no tienen La luz encendida todavía Y habrá que hacer algo Para poder encenderla Y estaré aquí Perdiendo el tiempo Es verdad ¿Los ratones amarillos Están en una fortuna? Ah, pues me lo he saltado a uno Puedo ser oído Un efecto especial Cuando sale un amarillo antes Creo que estoy perdiendo el tiempo Y creo que aquí no va a salir Ningún fantasma Pero intentaré Asegurarme Por si acaso Seguiré intentando abusar Del generador este Que no tiene nada que ver Con nada Pero que hay un generador Aquí abajo Sigue siendo inquietante Y esta es la sala De perder el tiempo Vengo a esta habitación Cuando me apetece Un descanso Y perder mucho el tiempo Y no capturar fantasmas Porque es evidente Que ya me he cansado De capturar fantasmas Y vengo a esta habitación Solo para perder el tiempo Que parezca que estoy haciendo algo Pero en realidad Nada más que vengo A abusar del generador Sexualmente Probablemente Pero me parece Que aquí no va a haber Ningún bug Por lo menos No hasta que la luz No se encienda Ah, he conseguido vida Por lo menos Algo es algo Pero creo que aquí abajo He venido a perder el tiempo Total Totalmente Así que iré al baño No parece que haya Ninguna otra cosa que hacer Voy a entrar en esta habitación A ver si está apagada O encendida Si está apagada Confirma mi teoría Esto está encendido Esto está totalmente encendido Y la Game Boy Horror esta Tiene una lucita amarilla encima Que aparentemente Cambiaba de color Fíjate, no parpadea Ah Es el parpadeo ¿Está en una de estas sillas entonces? Ah, entonces es fácil Encontrar a los fantasmas O en el cofre El cofre parece que lo ignora Ah, no Pero hay algo A lo mejor no está el fantasma Pero tiene que haber algo Por eso parpadea Ah, pues estaba haciéndolo Totalmente al azar Va a estar un candelabro Pero aquí sí que hay un fantasma Entonces que las expectaciones Estén En azul No importa nada Un candelabro este Parece inmune Más sillas Tampoco hay mucho más Donde explorar aquí Vale, hola Buenos días Aquí está Ah, burbuja Oye El dinero, por favor El dinero No toques el bolsillo Espera un momento Que no me aclaro con el Que me han dado los controles De submarino En el En el Succionaentes este Y entonces pues no me aclaro Me han dado la versión submarino Y los controles Se me hacen todavía muy raros Muchachos Tú has nacido para cazar Bum Madre mía Tienes las herramientas Y definitivamente Tienes el talento Así que Así que a por ellos Y eventualmente Los bugs se acabarán escapando otra vez Y se fusionarán Y crearán Probablemente Oh, debería hacer una foto de eso Para volver ahora después En esta habitación Puede haber bugs Cuenta o no cuenta Digo, los bugs Seguramente Se acaben escapando De la máquina Donde los retengamos Seguramente Cuando capturamos A los 50 Fantasmas Aquí hay un fantasma Aquí se está oyendo Se ha escondido uno detrás Nuestro cuando lo activamos Y no nos dimos ni cuenta De verdad Qué ridículo Ah, estaba No Esto se puede ir a la mierda ¿Puedo abusar sexualmente De la pelota? Ah Qué oportunidad perdida Guay va Vamos, está en alguna De estas cajas Vale Llámame Game Bu Eh Que ese hermano Eh Sea posible del Game Bu Ah Este no lo voy a poder capturar Se ha metido una habitación En la que no tengo acceso todavía Pero bueno Eventualmente Vamos a ir al baño Y luego ya si lo volvemos a ver Pues lo capturamos Pero estará por ahí Perdido en la mansión Y cuando capturamos A todos los fantasmas Ya digo Se acabarán escapando Del sitio donde los tenga contenidos El El fesor Probablemente venga Algún funcionario del gobierno Ah no, está en el pasillo A ver un momento Murciégalos Quitar del medio Y tú Sea posible Si no me ha durado Nada más que una Anda un candelabro Oye Tú eres un fantasma especial Tú tienes pinta De fantasma especial Que no puedes con ello Tiene sombra y todo Mírala Tendré que apagar Todas las luces Para poder sorprenderle Voy a intentarlo Ahora voy al baño Pero es que hay un mayordomo Por aquí Que parece inquietante Y a lo mejor Si apago todas las luces Le puedo sorprender Con la lámpara O tal vez no tenga nada que ver Pero voy a intentarlo Por probar que no quede Quita por Dios Ah no La lámpara mágica Esta no se va a apagar Nunca Vale pues nada Mi plan al garete No te puedo deslumbrar Seguro ¿no? Porque Parece extraño Que esto esté aquí Sin motivo Hola Voy al baño Voy al baño Pero ya digo Seguramente algún funcionario Venga A requisarle el negocio Al profesor Fesor Porque evidentemente No está cumpliendo Las normas del ayuntamiento De De higiene Y Y van a tener que Van a tener que Chaparle el negocio Van a desconectar La parrilla esta De contención De fantasmas Se van a liberar Todos los fantasmas Y eventualmente Se fusionarán En el muñeco De los De los Marmallow Seguramente Y tengamos que eliminarle Tenía que ir al baño Pero no sé muy bien Para qué ¿Puedo absorber el agua? Como pensé ya la otra vez ¡Quieta! A lo mejor tengo que activar esto Ah, un corazón No me sobra Pero ¿Para qué he venido al baño? ¿Qué me ha dicho del agua? ¿No es este baño Al que tengo que venir A lo mejor? Tienes que seguir A la vela flotante ¿No? Porque está dando vueltas Para arriba y para abajo Todo el rato Pero esto no me está sirviendo Para nada La mierda esta Está en medio siempre Y no puedo Intentar a lo mejor Activar el baño Y ciérrate ya Estúpida cortina El agua parece querer Venir hacia mí Pero Pero bueno Esto cuenta como Limpiarme la cara Más o menos Me estoy mojando Es que la cortina Está tocando los huevos Así un poco Bastante Esto estamos Estamos Vamos a Vamos a inundar Todo esto Y a lo mejor No es ideal Pero esto no me está sirviendo Para nada Ya he venido al baño ¿Y ahora qué? ¿Mapa? Tienes que seguir A la vela flotante De verdad Si yo la sigo Si queréis Pero vamos a ver A cuanto me libre De los ratones A ver A ver Vela flotante Indícame el camino Candelabro Y ahora es para allá Es evidente Que esto no va a ser Estáis dando vueltas De un lado para otro Si no recuerdo O sea Tal parece ¿No? Aunque también es cierto Que esto antes no estaba Pero míralo Está yendo para arriba Y para abajo solamente Mientras podemos Líbrarnos de los ratones Pero Tampoco me parece Que estemos haciendo demasiado ¿Sabes? ¿Eh? Extraño Mayordomo Fantasma El otro aseo Está abierto ¿Qué otro aseo? Porque abajo No era el aseo En la primera planta Hay algún aseo Que me he saltado No Tenemos balcón Habitación del crío Los dos jefes Y Tengo alguna habitación abierta Que antes no pudiera ir Porque va a ser eso ¿No? Tendré que explorar algo Prueba abusar de la bañera Pero ¿Puerta al lado del baño Está abierta? No me digas Es que la cámara Ah Es cierto Es cierto Ah Mayordomo tenía razón Es aquí adelante Es al lado del baño Que es otro baño La culpa de Toad La tiene Toad Seguramente Toad ¿Cuál es tu problema? Ah Se me ha caído una cosa Muy muy importante En la taza Lo siento No te preocupes Hasta luego Vale Lo voy a recuperar De todas formas Pero me la voy a quedar Para mí Que conste ¿Sabes? Toda Lo he hecho porque quería yo No porque me lo has dicho tú Vale Era este aseo No pensaba que iba a haber Un aseo al lado Del otro aseo Pero Deber ser un edificio público Tienen que tener Aseo de señoras Y aseo de caballeros Evidentemente el de señoras Es el grande Porque A lo que son Los hombres Nos tienen maltratados Con lo que son los baños Siempre nos llamamos El peor baño Los baños de señoras Son todos preciosísimos Y súper limpios Y el baño de caballeros Siempre está hecho una mierda El suelo está Mira El suelo está Lleno de mierda Esto está llenísimo de polvo Esto no pasa la inspección Ni de coña Pero como es el baño de tíos Pues da igual Como somos más cerdos Así en plan general No tires el corazón Al retrete Que te estoy viendo Luigi Oh Puedo estirar del papel Ya está Vamos a fastidiar al próximo Que quiera venir al baño Y a quien se le haya ocurrido Poner papel En el baño público No sabe lo que ha hecho Ahora ya no tiene papel Ahora tendrá que salir Con los pantalones Bajados por el pasillo A buscar papel A donde quiera ser Que lo tengan guardado Porque se han quedado sin papel Y yo mientras Yo que sé Seguiré buscándose Algún fantasma aquí O algo Porque Oh O dinero gratis Quién sabe En lugar de medicamentos Tienen pasta En el botiquín Este típico Que pones en los baños Toad He conseguido ya la tontería Dejé de llorar Por Dios Me estás cortando El rollo un montón ¿Sabes? Venga La tengo La he cogido ya Pero eso no lo sabes todavía La verdad es que llevas la zona Decida lo he hecho pecho Ya hasta voy a tirar La angustia al váter Voy a tirar la angustia al váter A las cloacas Y volveré a estar contento Fabuloso Ha iluminado la estancia La sonrisa de Toad Ha iluminado la estancia Lo cual es casi preocupante Y no sé Vamos a abusar del radiador Por ejemplo Que es lo peor que puede pasar Que te quemes el asunto Pues a lo mejor Mira Es precavido Con el radiador Ha dicho que no El radiador es una cosa peligrosa Y Luigi nos está enseñando Una lección de la vida Que es No acerques las cosas Que no tienes que acercar A los radiadores Pues tan calientes Y te puede Puedes tener quemaduras De segundo grado O algo Y aquí no va a haber Ningún fantasma El baño no es Suficientemente importante Yo creo Para que haya fantasmas Así que nada Lo cual sería Una guarrada La verdad Que vayas al baño Estés tranquilamente Sentada en la taza Y a lo mejor Te aparezca Un fantasma Del interior ¿Vale? Podría ser peor Puede ser un cocodrilo O algo así Que es una La verdad Es que es una posibilidad real Es una amenaza real Que en la sociedad De hoy en día Tenemos que Tener en cuenta Que a lo mejor Te sientes en la taza del váter Y te salga a la cabeza Un cocodrilo Que está viviendo en las cloacas Sobre todo en Nueva York Que es famosa Por sus cocodrilos De las cloacas Estoy perdiendo vida Tontamente Pero bueno El dinero es el dinero O que a lo mejor Algún terrorista Te haya puesto una bomba En la taza Pero vamos Por lo demás Por lo menos Estamos libres de fantasmas